El año entrante cumplo 60 años de vida artística y entonces decía Dardel que el interno era nada, pero 60 sí y recuerdo yo que desde hace muchas temporadas entonces conocí personajes que me ilustraron sobre la vida musical, industrial y los requerimientos para poder ser músico, artista fue don Antonio Fuentes, señor del sello Amarillo Fuentes, mi profesor y al mismo tiempo él fue el profesor de muchos artistas desde el año 1932 que apuntó su sello en la ciudad de Cartagena cuando ya se vino para Madrid yo tuve la oportunidad de conocer a ese ilustre empresario, músico, productor y ingeniero como 12 producciones distintas entonces soy hijo también del orden de seguir las ideas de la gente que hizo la industria colombiana fonoindustria con toda la ética este señor fue alumno de Tomás Alba Edison el creador del sonido y yo como músico era paralelamente primero utilero en el estudio luego tuve la oportunidad de presentar mi mismo revelación en una bonita producción de los corraleros de Mahagual los corraleros de Mahagual que tienen poesía que tienen a Liceo Herrera a Alfredo Gutiérrez bueno, mi amancito, ¿dónde te llenare? al decimo quinto pues te iba de cine en Itagüí jajaja claro entonces tuvimos la oportunidad de conocer a todos esos Calisto Ochoa Lisandro Mesa Chico Cervantes un compositor que hace un mes Julio Horacio de Guamal que hizo un tango muy famoso siendo de los corraleros y hizo el tango lejos de ti cuando la lluvia entonces te siente hasta la noche un tango muy famoso entonces mi escuela no es una escuela callejera ni yo no vivo un inframundo ni viví un inframundo la película quiero dar dos caracteres primero la película me parece extraordinaria también Gracias.